Primo Ricardo, ya me llegó el cinturón Digo muchísimas gracias Digo como siempre De muy buena calidad Y muy bien hecho Recomendados Talabarteria Camila Gracias primo Digo por el cinto Digo me llegó también con mi pulsera Te regalo Muchísimas gracias Recomendados Talabarteria Camila Gracias por ver el video Gracias por ver el video